Hola, televidentes, buenas tardes, pues mire, a través de mensajes de chat o de texto le estarían llegando mensajes a los profesores de aquí de Medellín y también de Antioquia pidiéndoles alrededor de 300 mil pesos para que puedan ocupar esas plazas docentes que se supone ya se ganaron por mérito a través de un concurso y de una convocatoria. Lo que han dicho las secretarías, ambas, de Educación de Antioquia y de Medellín, es que ninguna de estas entidades hace este tipo de cobros, por lo que se trataría de una estafa. Estos son algunos de los mensajes de texto que les estarían llegando a profesores que participaron en el concurso para ocupar las plazas en las instituciones educativas públicas de Medellín y Antioquia. Es nombramiento o vinculación directa hasta pensionarse. Me envías foto del recibo de pago. Se hacen pasar como funcionarios de las secretarías de Educación exigiendo dinero y datos para estafar. Nosotros en la gobernación de Antioquia absolutamente ningún maestro se le cobra por la asignación de ninguna plaza. Las plazas que hoy tenemos en la gobernación de Antioquia para docentes son producto del concurso de méritos que ya ellos ganaron y que tienen todo el derecho a posesionarse. Pero el fenómeno no solo se está registrando en municipios de Antioquia, sino también en Medellín. A la Secretaría de Educación ya llegaron varias denuncias. Ustedes se dan cuenta de alguien que los esté contactando o que les esté diciendo que tienen que pagar un dinero para ser profesores en la alcaldía de Medellín. Queremos decirles que es un estafador. Que pongan la denuncia. El llamado, además de no caer en esta estafa, es denunciar ante las secretarías de Educación y también ante las autoridades.